Hola, bienvenidos a mi canal Hoy día voy a pintar esta la factriz Voy a usar estos lápices Pitpastel de Faber Castell El piso es utilizar usualmente el blanco para dibujar, el blanco y el marrón Ok, vamos a ver, primero siempre hay que observar todo el rostro en conjunto Para poder, con simples líneas rectas Tratar de encajar el rostro Luego que tenemos líneas rectas, podemos convertirlas en curvas Pero es mejor una línea recta siempre Voy a hacer el dibujo del mismo tamaño que la foto De esta forma me es más fácil transportar las, digamos, las medidas Y lo que estoy haciendo es simplemente tirando una línea imaginaria Desde los ojos, nariz, boca Ahora, dentro del dibujo lo más importante es la inclinación que tiene esta línea del centro Es lo que tenemos que tratar de ser bastante precisos Por esta línea las demás deben ser perpendiculares Si esta línea se nos tuerce, las demás también Y al final va a afectar a nuestro dibujo Ok, con esto tengo de alguna manera las proporciones del rostro Voy a utilizar este lápiz, el marrón Y voy a sombrar un poco Delimitando lo que es la zona de sombra Voy a marcar para que me entiendan Toda esta zona de acá Se podría decir que es una zona de sombra Todo esto de acá Así que puede ir así Hay dos aproximaciones para copiar Una es lineal Y la otra es por masas de luz y de sombra Y vamos a ver este ojo de acá Lo que veo es todo donde está encajado el ojo Es como una forma geométrica Dentro de esto, acá puede estar ubicado el ojo Acá el otro ojo Entonces siempre hay que utilizar Un eje vertical Y un eje horizontal ¿Para qué? Pues nos ayudamos viendo por decir El borde de la boca con que coincide El borde de acá y la boca del extremo con que coincide Y así vamos uniendo puntos Voy a marcar un poco más Oscuro la posición de los ojos Para que me ayude Algo que deben hacer desde el comienzo Es entrecerrar los ojos Lo más que se puedan Porque es la única forma de simplificar Lo que vemos En luces y sombras Y de esta forma copiarlo No solamente es copiar líneas Lo que tenemos que intentar es copiar luces y sombras Las líneas también obviamente van con Pero la línea es la manera de representar Lo que vemos a través del ápice y todo Pero en sí En lo que vemos no existen líneas Existen variaciones de luces y sombras Bueno, ahí tengo una idea de la posición del rostro Empiezo con el blanco Para poner una base completa Todo lo que sería la luz El pastel se mezcla por acumulación de capas Así tenemos variaciones de colores No es la intención agarrar un solo color Y ponerlo directamente La intención es Es tener matices Y tener volumen Entonces voy a ver con este marrón Otra vez voy a reforzar Primero suavemente Vamos viendo de De algo general a puntual Es decir, empezamos solamente viendo dos tonos Luz y sombra Y luego vamos viendo medios tonos Poco a poco Saludos a los que están Estela Maya, Isaac Jaime, Salvador Dolores del Pozo A los medios tonos Como me dices Son este Los marca de pasteles Para Isaac Si me ha preguntado Son Pit Pastel Los medios tonos Son los que Se trabajan Obviamente Apenas acabo Esta etapa Que solamente tengo dos tonos Empiezo con los medios tonos Que básicamente Es para colorar Todo el volumen Todo es básicamente En base A valores tonales Los medios tonos Más sutiles Son los que van a tocar Más tiempo Ya son Cuando uno se empieza A enfocar En detalles Más pequeños Vamos a ver Cuando le saquen punta La pastel Traten de guardar Sobre todo el blanco El polvo Miren, acá tengo Lo uso para quitarme la grasa de la piel Porque voy a pasar encima Para suavizar Y obviamente Para que vaya penetrando El pastel En el grano De la cartulina De cualquier cartulina que estén usando Si no hacen esto Posiblemente quede con grasa algún sector Y ahí sí se va a arruinar el dibujo Porque eso cuando queda con grasa en algún sector Es muy difícil que el pastel pegue encima Si les pasa eso por accidente De verdad que Ya es mejor empezar otro dibujo Es muy complicado tratar de arreglar Saludos Oscar Esteban Gabriel Dolores Nora Start Entonces voy a continuar Ahora Obviamente Depende de ustedes elegir Si van a elegir dibujar Directamente A mano alzada O Transportar el dibujo O calcarlo O proyectarlo O hacer una cuadrícula Cualquier método Sirve No hay ningún problema Lo que Si no tienen que Fiarse totalmente De una sola forma No siempre tratamos Tenemos que Practicar al ojo Siempre tenemos que Compensar Se podría decir Tener un balance En nuestras prácticas Voy haciendo la ceja Poniéndole otra ceja Acá Siempre Traten de buscar Figuras geométricas simples Que nos sirvan Para encajar todo Es este Buscar la relación Que tiene Una parte Con todo lo demás Ok Eso es lo mejor Y para mí Funciona primero Que vaya apareciendo Lentamente Obviamente Ven que Está un ojo Insinuado El cual Obviamente Va a ir ganando Forma Conforme Voy oscureciendo Porque Voy viendo Un poco más Entonces Viendo un poco más Es más fácil Mover las cosas Más a la derecha Más a la izquierda Estar Sí Pronto voy a hacer Algunos Tutoriales Con pintura Al óleo Otra vez El retrato Estoy dibujando Sobre una Recuerda que a veces Se me van a pasar Algunos mensajes Obviamente Porque Estoy No puedo estar Viendo la pantalla Todo el tiempo La última pregunta Que he visto Bueno Un ratito Veo otra vez Listo Entonces El primer color Que voy a utilizar Va a ser Este anaranjado Es el número 109 En este juego Que viene 12 Va a ser El único Anaranjado Cuando compren De más Bueno ya Más números Vean por el número 109 Le voy a dar Una capa A todo Obviamente No va a quedar Fuerte Porque Acá hay dos cosas Que están pasando Que Se va a mezclar Con el blanco Que ya puse Previamente Y aparte El color Del papel También Es importante Aquí Obviamente No es el color De la piel Agregó Rojo El número 118 Y va cambiando Poco a poco Esta es una forma De Obviamente De hacerlo Pueden Escoger Muchas Maneras Pueden Este Si tienes Un juego Más extenso De colores Obviamente Ir al color De frente Pero Por ejemplo Eso Uno comparte Maneras de pensar Con respecto A los colores Para mí Sería como Ir de frente Con pintura Al óleo Al color De que es En pintura Al óleo Como En cualquier pintura Para mi parecer Se deben Construir Poco a poco Los colores Ven que se mezcló Y sale un color Más cercano A la piel Poco a poco Obviamente Ya tengo suficiente Para Comparar Creo que Este ojo Tengo que subirlo Un poco Y este bajarlo El eje No está bien Usando esta forma Una foto Al mismo tamaño Es relativamente fácil Tener Las distancias De aquí Lo que va a ser complicado Es el ancho Así que les aconsejo Que miran el ancho Y más o menos Con eso Ya pueden Este Tener Un dibujo Un poco más preciso Otra cosa No definan Los bordes Todavía Porque Obviamente Uno No está seguro Si se va a mover Más al izquierdo Más a la derecha Eso va a ser algo Que poco a poco Vamos acomodando En cuestión de dibujo Si obviamente Empiezan con un dibujo Ya Ya hecho Primero Con mucho cuidado Con como les dije Con cuadrícula O con lo que quieran Obviamente Ya no van a tener Ese problema Van a ir directamente A poner color Y a esfumar Pero siempre Tenemos que tener En cuenta La parte De comparación Porque Este Y cuando Sumamos Hacer esto Se dan cuenta Que se pierde ¿No? El dibujo Me preguntan ¿Qué opinas Sobre que no se debe Usar los dedos Para difuminar El pastel? Cada uno Tiene Las opiniones Que Que desee Yo creo Que lo más importante De todo Siempre Es El resultado Final Vamos a ver Muchas Variaciones Mucha gente Que opina Una cosa Otra cosa Para mí A menos Si algo Funciona Para alguien Y lo veo En el resultado Final Pues siento Que va a funcionar Para mí También O que podría Funcionar Para mí También Y hago un intento Pero No se trata De poner limitaciones Usualmente En el trabajo Artístico Como no usar Esto O no usar Lo otro Más bien Es al revés Se trata De sumar El uso De más materiales ¿No? El uso De esto El uso De los dedos Pincel Todo lo que puedan O sea No No hay una Una regla Que Que diga Que está mal En el uso De cualquier material Que ayude Es como decir No sé Que solamente Se podría usar Cierto tipo De pinceles Para pintura No Hay pinceles De pelo Mores O delgado Sintéticos De pelo Natural De todo Si La cámara Se desenfoca Parece que Enfoca mi mano Y luego Enfoca El dibujo Lo siento Por eso Nunca Nunca he podido Arreglar La configuración De la cámara Y cada vez Que voy a pasar La mano Paso primero En el pastel Y luego Me muestro No se olviden De eso Si tienen dudas Mejor no usen Los dedos Mejor usan El esfumino Esto acá Porque si se equivocan Y lo pasan La mano Sin hacer Esto primero Es este Que Se puede manchar Con grasa Y entonces Ahí sí Como les repito Arruinan Voy a hacer Un poquito Más De detalles Entonces He visto Fue una capa De blanco Una capa De naranjado Una capa De rojo Es un método Voy a regresar Con El blanco Ahora me voy a fijar En las En las luces Ven esta luz Aquí 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 Ahora no se trata De Tampoco De Tratar de atinar A esta luz Solamente en intensidad Veo esta luz Y veo su relación Hacia arriba Cuando coincide Hacia aquí En qué ángulo está Hacia arriba Y entonces Lo ubico Poner una luz Poner un medio tono Es Parte de Tratar de conseguir El parecido El parecido No está solamente En que sale exacta La posición De los ojos Nariz y boca No sé si ustedes Muchos han experimentado Que A veces Podemos hacer Un trazado Un trazado O calcado Y cuando Empezamos a pintar O dibujar Con cualquier material Se desarma Y al final A pesar de que está Hecho con un medio Cuadrícula O lo que sea Tenemos problemas Y se desarma Un poco El rostro Y eso pasa Porque nos confiamos Totalmente En 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 Dibujo Hecho Y no seguimos Dibujando Mientras estamos Llenando con color Seguir dibujando Es esto Es seguir buscando La relación Constantemente Los puntos Constantemente Revisando Los ejes Constantemente Revisando Las proporciones Eso nos ha pasado A todos Y Lamentablemente Nos va a seguir pasando Porque No todos los trabajos Pues quedan bien Hay un porcentaje De obras Que quedan bien Hay un porcentaje De obras Que hacemos Que no quedan bien O que no quedan De todo bien Sin importar La experiencia Que tengamos Esteban Me preguntas ¿Qué te recomiendo? ¿Oleo o acrílico Para retratos? Te recomiendo Oleo Es más lento Es secado Te deja más tranquilidad Para trabajar El acrílico seca Muy rápido Entonces Retrato Es un tema difícil Y tener un material Que te acelere El secado No me parece De mucha ayuda Y no es que Pintamos acrílico Primero Y luego Para pasar a óleo No funciona así Son cosas distintas Es como pintar Con acuarela Para pasar acrílico Después No funciona así No consideren Que Quieren pintar con óleo Y van a empezar A pintar con acrílico No Si quieren pintar con óleo Vayan directo al óleo Si quieren pintar con acrílico Directo al acrílico Son cosas distintas Cada material Tiene sus propias Características Y funciona mejor De distintas formas Hasta en el grosor De la pintura Como la acuarela Distintas técnicas Son Lo que buscamos Siempre es lo mismo Lo que buscamos Dominar Los tonos Los medios tonos Entre las sombras Y las luces Esos cambios sutiles El volumen Estos pasteles Se llaman Pit pastel Ah Me preguntan Si los esfuminios Para limpiarlos Utilizan Un Liza No tengo uno A la mano Pero Con el papel Envuelto Se lizan Y queda limpio La toma Esa Y queda limpio La toma Envuelto T Vern defeating Gracias. Voy a ver el ancho porque estoy comparando y estoy viendo que la mía se ve un poquito más ancha el rostro. Voy a usar el color negro. Como es muy intenso el maquillaje de sus ojos, voy a ir de frente con el oscuro a tratarte. No voy a llegar tan rápido también al oscuro porque si cometo un error después, borrar va a ser más difícil. Poco a poco así voy moviendo el ojo más a la izquierda, a la derecha, viéndolo. Según veo cómo está, ¿no? Apagadito una masa oscura. Entonces es buena idea si ven algo así, no tratar de copiar el ojo, no tratar de copiar esta forma que tiene esta masa de sombra. William, saludos, eres primo de Percy Narváez. Ah, muchos saludos para Percy. Sí, Percy es compañero de mi promoción de la Escuela de Vidas Artes. Gracias, Samuel. Saludos, Ana. Sánchez, ¿es mejor saber las proporciones del rostro humano o dibujar completamente a ojo? Tienes que saber las proporciones del rostro humano, sí o sí. Dibujar al ojo no significa que no se saben las proporciones. Las dos cosas van de la mano. Saber las proporciones y dibujar el ojo. Gracias. 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 Gracias, Oscar. Bueno, hay este... Obviamente lo que dices, árbol, depende de muchas cosas, ¿no? Del ojo dibujante, pero ¿sabes qué? Yo considero que es más práctica lo que... Es acerca de hacer ejercicios. Cuando uno estudia una escuela de arte, digamos, está sometido a ejercicios, constantemente ejercicios. Cuando uno estudia, digamos, solo... Usualmente, a veces, estoy tratando de eliminar, uno quiere pintar de golpe algo. Algunas personas sí prefieren hacer ejercicios. Ahora, mi experiencia propia como profesor es que las personas, la mayoría, muchos aburren con ejercicios. Porque hay ejercicios de verdad que son muy simples, ¿no? Como dibujar y sombrar una esfera, un cubo. De verdad que no se puede decir que va a ser súper entretenido, ¿no? Yo, este... Mi experiencia como profesor en una escuela de arte... Algunos alumnos llegan a una escuela de arte, son jóvenes y llegan sabiendo dibujar. Hacen su dibujo, sea de cómics, anime... Ilustraciones mayormente, ¿no? Porque es la primera aproximación a lo que es el dibujo, la pintura. Y entonces llegan sabiendo dibujar una escuela de arte... Y quieren dibujar más. Pero, ¿qué pasa cuando uno entra a una escuela de arte? Uno lo pone en un salón y te ponen a dibujar esferas y cubos. Y, obviamente, hay algunos que pueden decir... Es como un retroceso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiero más? No, pero esto es el proceso. Es el proceso de entrenamiento, es así. Hola, Isaac. Qué bueno, Williams. Eres egresado también a músico y pintor. Está muy bien. Te felicito. Por ejemplo, aquí en la nariz, estoy viendo esta forma como si fuese un rectángulo. Entonces, me es más fácil primero copiar la forma, hacer un sombrero general. Conforme vaya avanzando, voy a preocuparme por la luz, por los cambios que hay en las sombras. Gracias. 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 La idea es disminuir las dificultades lo más que se puedan. en general. ¿ y este? gracias. si este? Saludos 61 tomacito y sad. me pregunto es como dibujar una boca. Y. si este. bueno o sea la verdad que es . se me complica sinceramente las horas de una una respuesta concreta si dibujar los ojos, la boca amerita cada parte un estudio, un estudio de anatomía un estudio de la forma y obviamente tener un entendimiento de cómo la luz va a moverse en la forma, en este caso la boca entender que la boca es curva hacia adentro para entender la forma de la boca la curva que tiene hacia adentro hacia los costados obviamente tenemos que entender la forma de la anatomía que está debajo de la boca entonces ahí es donde ya se complica un poquito más y una explicación simple de verdad no cambia no creo que me preguntaron también si si este como dibujar ojos también es lo mismo hay que entender la anatomía de los ojos lamentablemente no puedo responder así tan sería una respuesta muy vaga decir este dar una respuesta un ratito como como dibujar cada parte tienen que estudiar cada parte la anatomía es lo mejor obviamente para conocer lo que estudiamos no podemos dibujar algo bien si no lo conocemos este lo que hacemos es estudiar esa parte lo que hace cualquier profesional cuando enfrenta un tema estudia, investiga ese tema pues lo mismo para nosotros ¿Quiere bien? ah ok como lo mismo te puedo decir a Irving a tu pregunta o sea es muy complejo es una pregunta muy generalizada eh antes de 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 cualquier explicación eh lo que va a ser entender cómo dibujar cualquier parte del rostro va a ser conocer la anatomía del rostro eh lo mejor eh lo de repente el mejor consejo que siempre van a escuchar es dibujar pues los huesos es la forma de empezar a conocer por dentro entonces eso se traduce en que vamos a ser capaces de ver un poco más lo que está por fuera y vamos a entender eh digamos las partes que agultadas los hundimientos todo lo que se da en el rostro vamos a saber por qué por qué es digamos esto es el pómulo el resultado del hueso simbomático ok hay que conocer ese hueso simbomático se une a la nariz y va hasta el oído hay que dibujarlo hay que dibujar la 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 calavera sola los huesos para entender ese hueso y aquí hay tejido de pozo que sube y baja según sonriamos o no por eso se forma este agultamiento pero diciendo los nombres de los huesos y todo eso no no ayuden nada no ayuden nada las palabras que uno pueda decir es si uno no conoce anatomía o sea en otras palabras tiene que dibujar los huesos no hay más este no hay nada que otra cosa que te pueda dar conocimiento ningún ni leer ni libros nada 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 solamente tienes que agarrar y dibujar los huesos y ya está ese es el mejor entrenamiento hay más hay más nada ya tiene ojos azules ya me había percatado sí, huesos y músculos exactamente, Nora eso ni siquiera es una opción es obligado si quiere mejorar sus retratos es obligado no hay otra opción, no hay otra forma no existe otra forma y no solamente es dibujarlo una vez, dos veces tiene que dibujar varias veces hasta se podría decir dominarlo y conocer casi de memoria los huesos y ser capaces de dibujar una una cabeza los huesos de cualquier ángulo de memoria no significa eso es práctica son ejercicios no significa que el dibujo que vayan a hacer va a quedar bien no, eso no quedar bien no es hacer un ejercicio nada más pero al final como todo la repetición es lo que hace esto es pura repetición es como estudiar cualquier cosa es como el músico yo no creo que haya un músico que no que crea que simplemente por leer un libro de música va a mejorar tiene que tocar y esto es lo mismo hay que dibujar no hay más opciones sumado a esto de dibujar la anatomía conocer la anatomía y dibujarla está lo que es la práctica para copiar siempre recomiendo lo mismo en cada video los dos métodos que tenemos que aprender que son los más básicos son el método de Loomis y el método Bargué uno nos entrena en función de nuestra memoria cómo dibujar de memoria y andonos de proporciones y el otro nos entrena en copiar donde estos métodos se encuentran pues información a montones vamos a ver el otro el otro el otro no vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Un segundo, señor. Te llego algo aquí. Saludos a Saric Williams Ale Vita. Gracias. 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 Nora, me preguntas a Hopkins, sí, estoy no estoy continuo, es otro retrato es un nuevo retrato que ha empezado Nora, me preguntas cuál es el método el método Margué tengo dos lápices blancos uno que es suave y el otro es medio como ven, se mezcla el pastel uno encima del otro acá dice soft y este es medio es bueno que tengan este todo lo que o sea, todo lo que pueden conseguir en material va a ser siempre va a ser siempre bueno bien Gracias. 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 Para llegar al color estoy presionando mucho. Estoy llegando pero no debería ser con tanta presión. pero así pasa igual este depende de cada uno yo ya yo me conozco yo sé si en otra oportunidad voy a tener ganas de dibujar y no voy a tener nada a la mano voy a agarrar cualquier cosa que encuentro o sea no obviamente este vale la pena prepararse un poco mejor pero igual voy a echar un poco de verde acá un poquito de blanco un poquito de azul clarito estoy tratando de neutralizar este color que se me dio muy fuerte para hacer esto de neutralizar cualquier color recurren a las reglas básicas de teoría del color cualquier color se neutraliza con el color complementario ok así de simple no hay más nada si veo naranja muy fuerte de hecho azul se va a neutralizar sí o sí se va a apacar se va a grisar ya vean cómo se ha apacado se ha quedado un color bien bonito para aquí ya no vamos a grisar bueno gracias Nora gracias voy a dibujar el borde en la cara para vamos a medir ok ok está cerca 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 ok Es una peluca. Gracias. Gracias, Elida. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Estás dibujando el retrato. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te siento muy bien. A motivarlos y obviamente dibujar acompañados. ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco la voy viendo, poco a poco la voy viendo aparecer. Voy a sacarle punta a uno de los lápices, un minuto. ¡Gracias! Es sencillo. Utilizo una cuchilla simple. Con cuidado. Hasta ahí nada más. Y ahí levanto. Llevan hasta ahí y levantan. Espacio. Espacio. Porque si me agarro la mina, esto, lo puedo romper. Hasta ahí y levanto. Hasta ahí y levanto nada más. Y con este dedo estoy controlando. Con este empujo y con este como que lo sujeto. Para que no vea tanto. Entonces ahora ya le saco punta ya raspando de esta forma. O si no usan un lijar, ¿no? Porque les parezca más fácil. No tengo un lijar a la mano. Por eso hago esto acá. Estos lápices son buenos en función de que uno le puede sacar punta. La punta no dura mucho, lamentablemente, pero se dejan afilar. Usualmente el pastel es muy suave. Las barritas, obviamente, es muy difícil afilar. Se puede hacer algo para hacer líneas diagonales con las barritas. Pero sacar una punta como los lápices no se puede. ... Ok. Ahí están las puntas más o menos. Un poco. No me arriesgo a sacar más punta. Me arriesgaría, de verdad, si estuviese, este, de repente, solo acá. Pero si los voy a tener ustedes media hora sacando punta ya es un problema. Lo combino con charcoal también en pastel. Para las partes más oscuras. Eso es luego el final. Tengo aquí un charcoal. Este acá. También de Pete. De Farcastel. Este sí llega, es más oscuro que el pastel. Ahora en esta parte, obviamente, ya me concentro en pequeñas partes. Esta es, digamos, esta sombra acá. No la había hecho hasta ahora. Lo revisando. Ya más o menos que tengo una base de color. Son lápices Pete Pastel de Faber Castell. Si. Suscrito de Faber Castell. Escribete. 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 Llega a la mesa. Entrae. Escribete. No. Estabamos. Gracias. Gracias a estos Pitpastel en la descripción del video a Amazon, por si acaso quieren comprarlos a través del enlace. Obviamente me dan una comisión. Amazon da la comisión, no es que el precio suma para ustedes, por si acaso. Todos mis videos tienen enlaces a Amazon para que puedan comprar los colores que utilizo cuando pinto, los pinceles. En este caso son los pasteles. Ok, más o menos va quedando. Voy exagerando cada vez un poquito más. Gracias. 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 ¿Qué tal se ven? Pueden hacer un filtro y oscurecen ambas y ven qué tal se ve. Ok. Gracias. Saludos, Elida Dina. Tienes ocho años. Guau. Saludos, Elida Dina. Los lápices, Ana Luisa, son piel pastel. En la descripción del video está un enlace. Para que le des un clic. Te va a llevar a Amazon y ahí los ves. Saludos, María Paula Cruz. Surma, Valenzuela. Ok, vamos a ver si es que con óleo pastel vamos a notarlo. Gracias. 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 Hola. Saludos. Luis. Monchito 24. Hola. Carlos Cruz. Hola, maestro. Una pregunta. Adquirí unos polícromos y apenas estoy experimentando con ellos. Los polícromos. La verdad es que yo creo que estos polícromos, este, seguro que sí, ¿no? Se agrupe de repente hasta mejor que el pastino. Que el pastino. Todo depende de tener el papel apropiado. El papel es importante, ¿eh? Hombre, es un buen papel. Me gusta este color. Ya en varios retratos estoy poniendo este color. En, con el. Ante. Gracias. Como tengo marrón, para oscurecer este marrón, le pongo azul encima, para no ir directamente con el color negro. Cuando quiero oscurecer más, obviamente ya voy con el negro de frente. Vamos a suavizar esta línea. María Paula, ¿tienes los mismos colores? Bueno, sí, supongo que te van a dar los mismos resultados. Este... Bueno. ¿Qué tipo de lápices son? Son pasteles, lápices pasteles. Son pasteles, lápices pasteles, lápices pasteles. Para las sombras, sí, sí, no, está. Este acá estoy usando yo, número 283. Gracias. Gracias. Hola, retratos, el que usé antes es Fabriano, el modelo Tiziano, de 160 gramos. Si ven en mi canal van a ver varios retratos. Ese papel funciona muy bien. Gracias. Voy a hacerle hombro acá porque ya tenía que ir muy largo y ya hay que terminar. Gracias. 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 Carlos Cruz, en la descripción del video está el link. Ah, ok. ¿Desde qué edad llevo pintando? Oste, bueno, como creo que la mayoría es el niño, ¿no? No me acuerdo, pero ese niño me gustaba dibujar y a los 14 creo que en 15 años hice la primera pintura, no lo digo. Pero de ahí, como que dice más tiempo, pues obviamente a los 18 cuando ingresé a la Escuela de Bellas Artes. Ahí ya uno ya se dedica plenamente a... Pintar y... Pintar y a river Đミuk computers. Pintar y a Gracias. ¿El Fabriano artístico? No, la verdad que no. El papel que tengo, en el que he dibujado, es este de acá. Este es mejor, es un poco más intenso el color. Este es Fabriano. Bueno, Fabriano, Tiziano, dice en la parte, en la etiqueta, y Tiziano de 160 gramos. Esta es una cartulina común y corriente, pero, este, tiene, también es porosa, así que sirve. No voy a decir que no sirve para nada, pero, sirve, pero obviamente, más tranquilidad, da un mejor material. ¿Ok? No, no me he autorretratado la pregunta de María. Nada, sé, perdón. No me he autorretratado todavía. No creo que lo haga ya. No lo hice de joven, no lo voy a hacer. Ahora ya no hay. Un video tutorial de acuarela. Ok, bueno, acuarela sí, sabe, este, hay que dominar la acuarela para hacer este. La verdad no creo que, no, no domino la acuarela. He pintado acuarela, pero no al punto de, de conseguir algo, algo bueno. He pintado acuarelas porque, alguna vez se me han encargado algo, pero, es muy distinto a, a hacer algo más artístico. A veces la acuarela hay que tenerle respeto. Témpera, la témpera es un poco mejor. En el canal tengo tres retratos con témpera, y dos bodegones con témpera, por si los buscan. La témpera escolar, este, como, los hice como ejercicio, lo pueden usarlos también para hacer ejercicio. No es un material apropiado, no se puede, digamos, este, fumar bien, seca rápido, no tiene cuerpo, pero, por lo tanto, hasta cuando no experimente, no se sabe, ¿no?, lo que. Pero dentro de los materiales rápidos para trabajar, para bocetear, la témpera es una opción, ¿no?, como el acrílico. Materiales de secado rápido, ¿no? La acuarela, la acuarela, sí, no, la acuarela, sí. Me gustaría, de verdad, pero, para mí, implicaría ya practicar más, tener que practicar previamente. Acá en el borde del cabello siempre tiene que estar esfumado, no dejen los bordes cortantes, sobre todo en el cabello. Gracias. 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 No voy a decir, en estos días voy a retomar la pintura de óleo. Es de lo que más he hecho por mi canal, así que, por eso estoy solamente variando, pero voy a retomarlo de todas maneras. lo siguiente posiblemente sea un retrato en acrílico porque justo me compré unos acrílicos así que estoy esperando un momento apropiado para utilizarlos no puedo decir exactamente cuándo lo voy a hacer pero no puedo decir exactamente Williams María que me recomienda para mejorar con las sombras, con las ilustraciones lo único que va a mejorar siempre lo que son asombreado es trabajar en blanco y negro específicamente dibujar lo más que se puede en blanco y negro tener como lo que yo haría es comparar obviamente todo el tiempo la fotografía pero alterando su contraste para poder detectar esos valores tonales esos cambios sutiles que son súper difíciles eso es lo más difícil de conseguir y voy a usar grafito y este con eso yo creo que será suficiente y práctica ya ve si es posible poner acá el lápiz es muy difícil esta zona muy pequeña necesito grisar esto y encima el grafito ya no va a agarrar ya este el pastel de repente apretando fuerte pero el grafito brilla ya no el pastel es opaco entonces continuando con el consejo que te estaba dando es necesario ver más ver un poco más esos valores tonales que posiblemente no estás viendo totalmente entonces digamos en una escuela de arte el entrenamiento usualmente es dibujar objetos que tienen mucho contraste ¿por qué? porque la idea es acostumbrar al alumno a ver esas sombras son muy notorias las sombras pero es casi todo un año dibujando con mucho contraste una iluminación muy exagerada en claro oscuro casi todo en claro oscuro ¿no? el motivo es justamente entrenar la vista para ver esos tonos ok Williams ah ¿qué marca de colores para iniciante? este la verdad que no 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 sé pero estos colores me parecen muy buenos no creo que tenga el nivel eh principiante o avanzado no creo que haya diferencia en cuanto al material yo lo único la única diferencia que tenía yo cuando era principiante era este el precio en los materiales pero este comprar un material muy barato no tampoco no es bueno materiales baratos no son buenos y en principiante a veces todos que hemos sido principiantes enfrentamos tratar de hacer un buen trabajo con un mal material entonces es un nos estamos poniendo un obstáculo y no lo sabemos ¿no? es como ahora mismo les sentí que ahora mismo se viene el video que esta cartulina no es apropiada para pastel si fuese mi primer este pastel mi primer este trabajo en pastel fuese totalmente principiante estaría sufriendo horriblemente y si tuviese un papel apropiado estaría un poquito más tranquilo pero consideraría que es mi falta de experiencia que no sé y es el material que también juega un papel importante ahí viene el dilema ¿no? compramos algo un poquito más caro porque es bueno o simplemente nos vamos por lo más barato porque somos principiantes este ya va a depender de cada persona yo definitivamente definitivamente cuando he sido principiante he ido por lo más barato porque uno no tiene opción ¿no? porque uno es joven los materiales este de arte se gastan y uno tiene que estar renovándolos constantemente y uno compra los más económicos siempre pero hay que tomar en cuenta eso ¿no? que mucho de lo que experimentemos posiblemente va a ser por el material material no es apropiado y no tenemos experiencia dos cosas que se juntan que nos van a ayudar voy a medir esta parte voy a medir un poquito si he escuchado también lo mismo danza que los carboteros son buenos Paula 3 ¿qué pasó? Paula 3 bueno ok continuemos no trato de mirar el chat lo más que puedo pero algunas cosas se me van a pasar vamos a aclarar estos dientes o o o otros o o o o o o o o o Gracias. 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 Bueno, gracias William por estar aquí. Gracias. 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 Gómez, gracias Evangélicos Dance ¿me dicen que alguien preguntaba algo? gracias bueno, mis disculpas si alguno de los si no puedo responder algunas cosas algo de cubismo ok bueno, cubismo Picasso, ¿no? es buscar a Picasso creo que es un buen referente para cualquier cosa que te interese sobre cubismo Picasso es el creador del cubismo ok 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 Gracias. Voy a suavizar esta párpado inferior, creo que está muy oscuro. Una capeta de blanco, una clara. Voy a suavizar esta párpado inferior. 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 Gracias. 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 Si les ha gustado el video, les agradeceré un me gusta. Me parece que actualmente los me gustas son los que más ayudan a los canales. Gracias. 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 Hay que cuidar siempre la parte blanca de los ojos. Siempre se nos va un poco clara. Hay que estar controlando. otra cosa que un error común los ojos se nos van grandes este gracias Jimena, Norbe Gloria ¿qué lápices compras? lo que estoy usando es un pit pastel en la descripción del video sale, lo muestro aquí para la persona que recién están viendo juego de doce colores estoy cerrando los ojos y comparando a ver ¿qué es lo que puede faltar? gracias 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 Nora Dolores Mundo Cartera yo creo que todas las tiendas de materiales de arte tienen estos lápices pit pastel pero como he estado promocionando lo repito hay un enlace en la descripción del video para los que deseen comprar a través de esa descripción obviamente yo recibo una comisión de parte de Amazon pero son para los que usan Amazon pero en cualquier tienda uno lo encuentra son muy fáciles son muy comunes esta cajita me costó aquí bueno el cambio en dólares para que me entiendan más o menos 20 dólares 20 dólares no 25 dólares por decir yo creo que no haga la traducción a la moneda que tienen y ya tienen una idea más o menos del precio no eso no 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 eso que diferencia entre los pastel y los de cera, esto es seco son opacos no brillan, los otros de cera son aceitosos todo depende de lo que uno quiera trabajar pero la verdad que el más control para borrar para todo se tiene con estos de acá me parece mucho el precio Dolores debe haber más otras marcas seguramente es cuestión de buscar el próximo si yo me acuerdo mi primer juego de pasteles que compré creo que eran unos pasteles creo que la marca era súper desconocida eran pasteles chinos la marca era una marca china me sirvió pero no eran buenos buenos pero servían y los utilicé en mucho tiempo donde estudié cerca a la escuela de las artes había hasta ahora hay un mercado grande está en el centro de la ciudad aquí en Lima es un mercado grande grande o sea toda la zona comercial son como seis, siete cuadras llenos de negocios y hay muchos y ahí está el barrio chino y ahí hoy van las tienditas que estaban ahí estaban en un bloque del centro de la escuela de las artes ahí encontré los pasteles estos en chino y eran súper económicos por ese tiempo era estudiante de arte así que definitivamente buscaba lo más económico no me acuerdo el precio ni siquiera sé si existen ya tiene algo acá no sé si cerró de lado no me atrevo a ponerle esto porque no sé si es un lunar si es algo temporal o es algo permanente en ella esta parte de acá de la nariz si le he visto tiene como algo ¿no? es propio de ella pero esto de aquí este no sé qué un granito o algo una manchita es mejor dejarlo así ¿no? porque te repites algo temporal y no no lo tiene no lo tiene más saludos Roger a Guatemala muchas gracias bueno creo que eso es todo me he quedado con ganas de trabajar más el cabello pero de verdad que está difícil manipularlo ¿no? he optado por esfumarlo para que no se sienta se siente un efecto más que disimule ¿no? aparte es bueno siempre tener bordes así borrosos no mucho ustedes controlen a su gusto pero no no es recomendable tener todo lo cortante lo cortante es este es muy jala mucho la vista y no no puede no puede ser todo igual es mejor concentrar y es mejor siempre concentrar todo en los ojos me dicen que es su hoyuelo o sea ella tiene esto de acá ok lo voy a dejar así nomás por las dudas Juan Pérez dice es que la marca Yoconda ok sí entonces lo importante es utilizar cualquier material que tengamos utilizarlo y ahí vamos viendo como digo esta marca que tuve el primer juego de pasteles que tuve de repente si ahora los uso voy a sentir que son muy malos después de haber usado otros materiales pero en el tiempo que los usé me sirvieron perfectamente me compré terminé comprando varias cajitas de 24 colores varias cajitas varias y me acababan otra cajita otra cajita hasta que no sé qué pasó creo que empecé a lo que pasa siempre uno empieza a ganar un poquito más o por los mismos las mismas comisiones que hacía y empiece a subir la exigencia entonces uno mismo ya quiere comprar un material de mejor calidad de ahí no sé qué estoy hablando de algo de 30 años atrás así que no recuerdo exactamente qué compré pero en mi memoria han quedado esos pasteles chinos vamos voy a hacer unos pelitos acá ok creo que eso es todo muchas gracias por acompañarme estas dos horas y media o algún error por ahí algo se escapa siempre pero ah Nora me dices que es parte de su sonrisa este de este ojito a ver lo ponemos entonces más o menos a esta altura aunque sea poquito ahí poquito aunque sea poquito 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 ahora que le puse eso acabo de ver que está muy oscuro todo lo que ve en oscuro le pasa un blanco encima y se suaviza lo voy a dejar así nomás no quiero este no quiero que se note mucho ya esta línea ya es muy notoria hasta la la suavizaría también pero bueno un poquito unos brillos más como tienen a fondo en los ojos un poquito rojito aquí en el lagrimal no olvidé ponerle y otra vez unos difícil de controlar cuando no tiene punta con el grafito estoy quitando ese brillo dejando un poquito nada más ok muchas gracias espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en un par de días vamos a ver vamos a ver